¿Qué pasa si alguien se mete a la sala? Yo sé que los hechos pasaron en Estados Unidos y no tengo el temor de que puedan pasar aquí. Esperamos una proyección normal, yo creo que son hechos aislados, afortunadamente en México no llegamos a estas situaciones. El problema en Estados Unidos es una especie de atentados que son tristemente muy comunes en Estados Unidos por el poco control que tienen de las armas que se las venden a cualquier persona. Armas de asalto aquí, afortunadamente en México no ha ocurrido un hecho de esa naturaleza y no creo que haya ocurrido. Vengo muy tranquilo a la Premier y muy contento a verla. Tienen acceso muy fácil a las armas, entonces eso yo creo que también es una razón importante para que la gente no esté tan reprimida, entonces no tiene esa cultura del miedo para desatar sus frustraciones así. Pues de que existe la posibilidad, existe la posibilidad, pero pues yo vengo al cine, espero que la gente que venga igual nada más venga al cine y no a hacer tonterías. Los primeros minutos de este viernes comenzó la proyección nacional de la cinta Batman El Caballero de la Noche Asciende en salas de cine de México, después de cancelarse la Premier en el Auditorio Nacional el pasado 23 de julio. Luego del tiroteo cometido por James Holmes, registrado en una sala de cine en el complejo Century 16 en el poblado de Aurora, Colorado, el cual dejó un saldo de 12 personas muertas y decenas de heridos, la asistencia a la función de estreno no fue la esperada en algunos momentos. Hay gente que nos llegó a comentar aquí que si no era prohibido, que sería seguridad, y pues les comentamos que obviamente se hay seguridad y no tiene por qué pasar algo parecido, pero yo creo que se afectó de alguna forma. Por ejemplo con Avengers, que fue hace unos meses, mes y medio, se abrieron transmisiones y fue la misma, se manejó de la misma forma. Por otra parte, la venta de boletos de la película, con la que el director británico Christopher Nolan concluye su trilogía para esta función de medianoche, se mantiene en 25.000 entradas vendidas en los principales complejos del Distrito Federal y área metropolitana, así como Monterrey y Guadalajara. Mientras, los asistentes a la función de medianoche aseguran que los acontecimientos de la semana pasada en Aurora, Colorado, no tendrán consecuencias durante la presentación de la cinta en el país. No creo que se necesite mayor seguridad después de lo hecho que es una tragedia y que tristemente va a ensombrecer a esta película que todos esperamos sea muy buena. No creo que se necesiten extremos como revisiones de armas o metálicos o cosas así, no creo, no hemos tenido ningún incidente de ese tipo en México, entonces no creo que sea necesario. Igual y sí, no, solo un cierto filtro de seguridad, pero nada más. Yo creo que como prevención deberían de colocar, no sé, detectores para que la gente ingrese sin armas, por ejemplo, ¿no? Francisco Trejo Gómez, El Universal Gracias. Gracias. Gracias.